Soy Oriana del Colectivo En Medio, del Centro En Medio, que es el espacio que tenemos para formación en activismo creativo y pensamiento crítico aquí en el barrio de Gracia. La acción fotográfica, la intervención con fotografía en el espacio público, no es solamente una mera intervención, sino tampoco es lo que es conocido popularmente como street art, sino que se define más por sus formas de producción y difusión. Por un lado, la producción, que es el primer punto, es utilizar la cámara, porque estamos hablando de fotografía, la cámara como un espejo que nos acerca al otro y no como una barrera que nos divide o un escudo que nos hace escondernos de los demás. Nunca fotografiar a alguien como no quieras verte retratada a ti misma. Por otro lado, la producción siempre es colectiva. Estos son trabajos que vamos realizando siempre, no necesariamente con nuestros colectivos, pero incluso con amigos y cómo nos podemos organizar, siempre de manera colectiva. Y trabajamos, esto es uno de los puntos muy importantes para nosotros, desde el empoderamiento y contra la victimización del sujeto representado. Luego, otro punto importante es la distribución. La distribución de la acción fotográfica no es solamente en el espacio público y privado. Ojo, no solamente el espacio público, sino que también, evidentemente, son las redes sociales. Y uno de los puntos también muy importantes son la interferencia en los medios de comunicación. Nosotros decimos que la comunicación parte de abrir un espacio para nuestro propio relato. La estética y el contenido, la estética y la política, tienen que estar equilibrados. A veces pasa que dentro de los movimientos sociales el contenido, la investigación es increíble. Hay una búsqueda, hay un conocimiento espectacular, pero la forma no llega, con la forma que se trabaja no llega nadie. Esto es una acción que se llamó Copdulli, que la sacamos en el 2012, cuando un manifestante había perdido un ojo por una bala de coma en una huelga general, antes de Esther Quintana, un chico italiano. Entonces, ante esa reacción, digamos, de intentar meternos miedo, lo que hicimos es salir a la calle con un ejército de ojos. Digamos, eran 95 globos rellenos de helio con ojos mostrándose, ¿no? Un ejército de ojos que salía a la calle diciendo, yo no tengo miedo, ¿no? Pero ahora voy a hablar desde el lado del mal. Digamos, un poco también el punto de vista y el control de las imágenes, ¿no? Cómo hay imágenes que han creado, que son parte de lo que es nuestro imaginario común, común, y que se presentan con unas características que en realidad no las terminan cumpliendo, ¿no? Porque en esta foto tenemos varios personajes, ¿no? Tenemos la estatua de Saddam Hussein, tenemos una soga que tumba la escultura, y tenemos gente detrás, ¿no? Yo, más que la imagen fotográfica, recuerdo la imagen de vídeo, de los noticieros, no sé vosotras, pero si recordamos, si hacemos memoria, eran imágenes en que estaba el pueblo iraquí aplaudiendo, ¿no? A los soldados americanos, la caída de la estatua. Pues, en esta situación, en esta situación donde vemos al pueblo iraquí derrumbando la estatua de Saddam Hussein, pues vemos que esta imagen que fue de las más transmitidas en diferentes formatos, vídeo o foto, verdaderamente, en un punto de vista más abierto, nos encontramos la misma situación con esto, ¿no? Tenemos, por un lado, tanques americanos rodeando la plaza. Tenemos la estatua de Saddam Hussein tirada por un cable por los soldados norteamericanos, ¿no? Y por otro lado tenemos 20, 30 personas que eran, ¿no? Que significaban, que representaban al pueblo iraquí, ¿no? Los medios de comunicación nos habían transmitido que el pueblo iraquí tiraba la estatua del dictador Saddam Hussein y verdaderamente, si abrimos el zoom, lo que estamos viendo es verdaderamente la manipulación de la imagen, ¿no? Pero ellos, nuevamente, con esta primera imagen, están intentando crear un símbolo. El espacio que, en cierta forma, desde el poder, dan que hay un consenso general ante una propuesta, ¿no? Digamos, como que, aquí, bueno, vamos a poner, crítica lo incuestionable de un dictado. Por ejemplo, bueno, este es un ejemplo muy visual, ¿no? Un ejemplo es una acción de Vansky, donde en un parking, ¿no? Se supone que el pueblo tiene coches y quiere dónde aparcarlos, entonces hacen parkings. Entonces, verdaderamente eso lo hacen sin un consenso social, pero ellos presuponen que nosotros queremos más parking. Bueno, es esto, ¿no? Es la alteración de un símbolo que ya existe. Por ejemplo, esto es de... en Finlandia hicieron esa acción de subvertising, ¿no? Es la publicidad del político, que era el más derechista de la zona, y solamente lo que hicieron es incluir una fotografía debajo. Por un lado, el fake tiene que estar bien hecho, porque si no, no se lo cree nadie. Y segundo, tiene que ser descubierto, porque si no es descubierto, te puedes jugar en tu contra. La foto participativa es una herramienta tradicional de la fotografía, ¿no? Y en lo social, no me gusta mucho el nombre de fotografía participativa, me gusta más el nombre de fotografía colaborativa, pero es más conocida por este nombre. Y nosotros, en el taller de acción fotográfica, la utilizamos más que todo como un medio para llegar a otro lugar. No es como una táctica en sí misma que creamos que va a dar el resultado, sino que es para llegar a otros estadios. Es este que hicimos en colaboración con La PAN, que fue en el contexto de un festival que se hace en el CCCB, y que nos invitaron a coordinar un taller participativo, de foto participativa, pero que tuviera un poquito más de contenido social. Entonces, claro, para nosotros fue interesante que de las páginas de política, donde estaba saliendo normalmente La PAN, saltáramos a la página de cultura, ¿no? Eso ya era un movimiento interesante. Por otro lado, también era interesante que cuando vinieran los medios de comunicación, sean los propios afectados, los que estuvieran pegando su fotografía, para cuando los periodistas de cultura vinieran a hablar con los artistas, se les dijera que los artistas eran ellos, que hablaran con ellos, ¿no? Y contaran ya en primera persona las problemáticas que estaban sufriendo. Todo esto, como comenté, lo hicimos en el TAF, en el taller. Pero había un conflicto, había surgido algo que no nos terminaba de gustar, y era que, básicamente, pegar las fotografías en la pared lateral del magba, esta, que el magba es el símbolo de la gentrificación en el rabal, era un punto conflictivo para nosotras, desde en medio decíamos, bueno, vale, digamos, tiene toda esta parte buena, es interesante, pero tiene este déficit, ¿no? Que estamos reforzando un espacio de gentrificación. Entonces, lo que decidimos hacer es hablar con estos colegas que organizaban el festival y pedirles que, vale, que nosotros haríamos esta intervención en esta pared, dentro del marco del festival, pero que queríamos unas segundas copias, unas segundas copias de forma gratuita, para, con la PA, hacer lo que nos diera la gana. Las mismas fotos, en diferente marco, ¿no? Aquí las tenemos en la fachada del banco que los quiere echar de su casa, cómo se refuerza el significado. Por eso hablamos de los espacios de intervención, ¿no? Digamos, acá, actuando en el espacio de decisión, ¿no? Estamos reforzando el significado del proyecto con la PA, ¿no? Que es, yo estoy dando la cara y estoy, digamos, como afectado, estoy dando la cara y estoy mostrando, primero, que no soy una víctima, que soy una persona, que estoy luchando por esta transformación. Y por otro lado, estoy trabajando, bueno, con este taller, básicamente lo que trabajamos es el empoderamiento, ¿no? No solamente de los afectados, sino también de nosotras, es decir, yo, el afectado dice, yo voy a poner mi cara en ese banco, que no me quieren atender y que ahí tienen la posibilidad. Me van a ver hasta que se cansen, ¿no? Adelántate a los acontecimientos, ¿no? Y esto tiene que ver con que, si tú conoces bien el escenario en el que actúas, donde vas a actuar, puedes prever muchas posibilidades del final de esta historia. Entonces, a partir de ahí, tienes diferentes escalones, diferentes objetivos y vas intentando que vayan sucediendo. A veces llegas a todos, a veces no. Pero si tú te adelantas a los acontecimientos, prevés qué es lo que puede llegar a pasar, puedes sacar mucho más provecho, mucho más impacto en el resultado final de esa imagen. Le pusimos, si no quieres sopa, dos tazas. Bombing es bombardear la ciudad con algo. Por ejemplo, en las calles de París. Aquí es una intervención pequeña, muy fácil. Las características del bombing es que tiene que ser algo de pequeñas dimensiones para que tú puedas actuar de manera rápida y coordinada con tus colegas. Por ejemplo, dices, vamos a hacer algo pequeño y tú te vas a SANS, tú te vas a Gracia, tú te vas al Raval. La práctica veréis que un Twitter será como una novela llena de caracteres. Porque de lo que se trata es de sintetizar. Es una imagen sintética que sirve para enmarcar, por ejemplo, una manifestación. En este caso es una acción en Nueva York con la gente que salió a la calle cuando recién empezaban todos estos asesinatos de chicos afroamericanos en manos de la policía. La guerrilla de la comunicación es una interferencia en los procesos de comunicación, básicamente. Y como decía antes, a veces crea desde un mensaje, desde una premisa que no es cierta, trabaja desde una gran verdad. Fuimos invitados por Stop de Saucio de Guipúzcoa. No me acuerdo en qué año fue, fue 2014, algo así, o 13. Y en ese momento, este edificio emblemático, que es el Bellas Artes, Teatro de Bellas Artes, llevaba 30 años cerrados y estaba saliendo en todos los medios de comunicación porque lo había comprado un grupo, un grupo que se llama el grupo SADE, que estaba vinculado a hoteles de lujo y al mundo del espectáculo y la cultura, como el teatro y el cine. Entonces, este grupo había decidido que iba a ser un hotel de cuatro estrellas, otro más en el centro de Donosti. Entonces, Stop de Saucio de Guipúzcoa nos haya pedido que el proyecto lo hagamos con la… perdón, el taller lo trabajáramos a partir del concepto del derecho a la vivienda. Entonces dijimos, bueno, vale, vamos a aprovechar que además este edificio está por cumplir 100 años, porque estaba por cumplir 100 años, y vamos a trabajar con la estética del cine y del teatro y de todo esto para meter un bulo, y el bulo será que Cuchabank también se ha metido en la inversión de la remodelación de Bellas Artes y que en lugar de hacer un edificio, perdón, en lugar de hacer un hotel cuatro estrellas, lo que iban a hacer es un edificio con casas para familias de personas desahuciadas por Cucha. Entonces, claro, evidentemente había que trabajarlo muy bien. Entonces, una de las personas del taller se disfrazó ahí con el casco de Darth Vader debajo del brazo, trabajamos con esta estética, el otro chaval trabajábamos con una claqueta de cine, e intentamos hacer un fake, que era una publicidad, que evidentemente lo íbamos a pegar en la fachada del Bellas Artes, en esta fachada donde ya se pegaban bastantes anuncios publicitarios. En el cartel de la derecha, que es el que mostré antes, veréis que, por cierto, medían dos por tres metros, eran bastante grandes y a color hecho con la herramienta que les enseñaré al final del taller. Estos carteles lo que decían era, por un lado, acceder a una vivienda no es ciencia ficción. Próximamente, en el Teatro de Bellas Artes, 90 casas para familias desahuciadas. Y tenía el logo de la obra social de Cucha y luego todos los logos. El ayuntamiento, Donosti 2016, todos, todos. No faltaba ninguno, parecía que nos hubieran pagado. Entonces, en el otro, que estaba en Euskera, decía algo así como, vive de película, ¿no? Y estaba el chaval haciendo una casa con la claqueta, ¿no? Era muy oenejero el cartel. Entonces, claro, evidentemente, en el centro de Donosti, este bulo iba a empezar a rular rápidamente, ¿no? Iba a rular y la gente iba a decir, ¿qué está pasando aquí? Pero no queda ahí. Le hacemos una foto y ponemos el hashtag Aupacucha. Y ponemos, como si fuéramos personas anónimas, ¡qué bien! La obra social de Cucha Bank ha cambiado el proyecto y van a ser casas para familias de desahuciados. Aupacucha. Bueno, ahí empezó en las redes sociales de, no puede ser, algo estarán ocultando, porque seguramente esta gente no estarán haciendo nada bueno por los desahuciados, y otra gente se metía, y algunas veces éramos nosotros que decíamos, pero no, si esta gente al fin están haciendo algo por las familias desahuciadas, no sé qué, Aupacucha. Y empezó el pro y en contra de Cucha en Twitter. Y no pasó una hora que Cucha desmiente. Y dice, no son ciertos los rumores que relacionan nuestra obra social con la rehabilitación del Bellas Artes o la autoría de la campaña Aupacucha. Y ahí nosotras nos trotamos las manos, por supuesto. Entonces, ahí empezó toda la avalancha de Twitters, que ya estaban en la home del Twitter de Cucha, diciendo, ¿y entonces qué vais a hacer ahora con los miles de personas que habéis desahuciado? Entonces, ahí empezó toda la gente a volcar información ya en territorio Cucha, porque estaba en el Twitter de Cucha, debatiendo lo que ellos nunca quieren decir, que todos lo sabemos, pero ellos siempre niegan que son responsables de este tipo de acciones, desahucios, etc. Así que, bueno, no sabemos qué pasó con el pobre community manager, lástima, pero verdaderamente era lo que estábamos nosotras esperando, poder llevar la guerra a su propia casa, trasladar todo lo que ellos niegan al portal, a su portal en Twitter. Así que, bueno, básicamente casi acabamos con el mal, y el principio de esta acción es que la verdadera acción es la reacción. Y, entonces, también hacemos lo que Allison le dice, Gracias.